¡Hola mis wewees! Bueno, el vídeo que os traigo hoy es este maquillaje de aquí, que no sé si me lo vais a poder ver, pero es este de aquí. ¿Qué? Porque yo ahora quiero meter una nueva sección en el canal y es, por ejemplo, de todo lo que ustedes me diréis que haga, pues decir quién me lo ha dicho y poner una captura, si es de Instagram, si es de YouTube y lo hacen también ustedes también los vídeos. Y he hecho atención por Yasmin, del canal Yasmin y Karlo Vlogs, que me encanta, os tiene que pasar, abajo en la caída de información voy a dejar su canal. Y me dijo que lo podía hacer, porque creo que le gustó, porque fue el maquillaje que llevé en el haul de ropa. Y como yo me lo he pedido, por supuesto que sí que lo hago. Y nada, que te dio muchísimas gracias por verte fijado, porque fue la única que te fijó que iba así diferente más de lo normal. Y nada, esto fue súper sencillo, la verdad no cuesta nada, hasta hace 5 o 10 minutillos. Y nada, que os dejo con el vídeo, que si no me enrollo muchísimo. Bueno, pues yo ya me he aplicado la crema, que la he puesto para que me ha servido, yo utilizo esta de mi mea. Y lo vamos a pasar, yo no utilizo para diario, así en base, solamente corrector cuando tengo una cara desmuerza. Y eso, que solamente os quería enseñar, os voy a enseñar los productos y demás, pero no voy a hablar, como he comentado antes, porque creo que se ve mejor si lo veis que explicándolo, porque como ya sabéis, yo me explico como un libro cerrado. Entonces pues, no sé, que eso. ¡Gracias! 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 que tiene información, me voy a dejar todas mis redes sociales, que os espero por allí y sobre todo por Instagram, siempre estoy yo por ahí, poniendo fotitos haciendo Instagram Story de payazadas mías y demás, y nada, espero que os haya gustado que cualquier petición ya te había abajo en los comentarios me lo decís por Instagram y que muchísimas gracias por verme y un besazo enorme ¡Adiós!